Sé que estoy a arrepentir Tanto amor que me brindabas Un cruel egoísta que te hacía tan mal Es por eso que te ruego Dame otra oportunidad Si también estoy llorando Ven a mis brazos y volvamos a empezar Perdóname Perdóname Yo sé que te hice mal Y lastimé Y tu corazón Que no deja de llorar Sé que es mejor Que volvamos a empezar Es por eso que te ruego Dame otra oportunidad Si también estoy llorando Ven a mis brazos y volvamos a empezar Perdóname 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 Yo sé que te hice mal Y lastimé Y tu corazón Corazón Que no deja de llorar Que no deja de llorar Sé que es mejor Sé que es mejor Que volvamos a empezar Perdóname, yo sé que te hice mal Y lastimé en tu corazón Que no deja de llorar, sé que es mejor Que volvamos a empezar